Si el amor nos ata, nos pareciera en mi silencio Haré que la ternura te lleve entre las olas Y que el rocío del alba jamás te encuentres sola Que la espuma te abarrulle, dormido entre mis brazos Y ser como la brisa, besándote los labios Y serán en noches largas, mar cálido, mar bravo No es nuestro marzo largo, parece movimiento Que en el tormento nos hunde un brazo Y si al final del cuento, no hay amor perfecto sin ti Y que así, no habrá nadie que te quiera más que yo En fin fuera de esta tierra Como yo El único que te gusta es español Puede ser que no lo veas O tal vez que no lo creas Bien lo sabe Dios Que en el mundo del amor No habrá nadie que te quiera más que yo ¿Quién corte esta canción va a mí? Con el mundo del amor Y yo... Yo.